Oye, decir, este visteo lindo, yo me lo he encontrado, señores, entrando aquí en Univision, y atrás venía su estilista con una maleta de ropa para vestir a este hombre. Bendito closet, gracias a ella. Yo con un vestido, y tú... No, pero tú estás hermosa. Oh, thank you, thank you. Oye, tú te deberías tomar un cafecito conmigo en estos días. Cuando tú quieres. ¿Cuándo tú quieres? ¿Seguro? El guapi y la flaca. Ok, vamos a seguir para la próxima historia. ¡Gracias!